...de Gida Slava, y es que nos la encontramos, ¿verdad? Y habla pues de los dimes y diretes, de que si dijo, no dijo, dijo que iba a ser la última vez y que dicen que se está facturando con su unipersonal, que dicho sea de paso, yo sé que lo escribió hace muchísimos años, pero mejor dejémosle hablar a ella, porque yo si sigo, si les voy a... nada. Tras varias semanas de estar en el ojo de la tormenta, Gida Slava reapareció para referirse a los dimes y diretes que protagonizó con Julián Zucchi. Difícil, ¿no?, el día a día, pero, como siempre yo digo, uno tiene la capacidad de agarrar la energía y distribuirla donde mejor le parezca, yo la distribuyo en mi trabajo, es con lo que quiero yo siempre asociarme, ¿no? Siempre digo, los titulares tienen que ser asociados, Gida Slava, actuar en A, o producir eso, producir el otro, como siempre lo hemos hecho. Sigue adelante con una sonrisa, pese a todo. Gida Slava ha recibido incontables críticas por denunciar que la relación con Julián acabó por una infidelidad y luego de que él fuera captado besando a una reportera. Mucha gente te toma a ti como la celosa compulsiva, ¿no?, que no pudiste enterarte de que él estaba con otra persona y ya, de frente, me fue infiel, ¿no? Mira, amigo, yo de verdad ya no quiero hablar del tema, pero yo sí te puedo responder algo. Cuando una persona termina una relación, no todos van a reaccionar de la misma manera, ¿y a qué voy con esto? Tenemos que empezar a disociar el como, ah, si yo me porto así, esta persona está portando igual, sin ti o lo mismo que yo. Cada uno lleva el, como decirte, el dolor, el luto, el proceso de distinta manera. Entonces, yo soy autista, tenemos otro proceso de distinta manera, la información. Disculparme públicamente con Priscila Mater. Ella ya reconoció el error de hablar de la pareja de Julián y le pidió disculpas públicas. Además, nos cuenta, se ha conversado con ella en persona o por teléfono. Como siempre digo, pedir disculpas es lo mejor que puede hacer una persona, no solo por el otro lado, sino por uno mismo. A veces las personas que nos... A mí, gracias al cielo, mis papás me enseñaron siempre a disculparme, que disculparse no es desmerecerte ni desmerecer la situación o tu propia opinión. Disculparte es aceptar y es un método maravilloso de crecimiento. ¿Has comunicado directamente con la reportera? ¿Has hablado con ella? Yo, la verdad, de verdad prefiero no tocar el tema. No, o sea, yo no tengo vínculo, ni voy a tener vínculo con nadie. O sea, yo ya, hermano, bajó el telón, terminó la obra, ya estamos, ya estamos recogiendo el carro en la cochera. O sea, ya está. Yo terminé la situación ahí. ¿Cómo lo ves, o sea, por tus hijos? ¿Cómo lo ves a él? ¿Estás un poco cabibajo? Yo solo hablo con el de nuestros hijos y es una relación que la mantenemos súper bien. Tras iniciar esta polémica relación con una reportera, Julián Zucchi ha recibido más de un dardo por su comportamiento. ¿Qué sientes actualmente por Julián Zucchi? ¿Tienes algún resentimiento, odio? Mira, es el papá de mis hijos, siempre nos vamos a ver y vamos a luchar por el bienestar de estos dos preciosos que la vida nos regala. Él ha recibido bastantes críticas duras, ¿no? Lo han llamado cobarde, patán, entre otras cosas. Y, amigo, yo no voy a opinar de eso. Lo que tendría que opinar de eso es él. Yo opino de mis logros, de mis metas. Ángel, su pareja, ha sido el soporte para no caer hondo tras todo el escándalo desatado por su confesión. Pasó el examen, pero él se fue directamente al doctorado. O sea, entrar en una relación y que te reciba de esta manera es duro, ¿no? Y en ningún momento hubo un reclamo, ni una situación como incómoda. Todo el tiempo era, estoy a tu lado, te estoy apoyando, quieres que te aconseje, estamos bien. Todo el tiempo, como yo le digo, tú no es mi habitación del pánico. Es hermoso encontrar una relación así. Sería, digamos, es muy apresurado, pero en algún momento casarte con él. Mira, yo digo que lo que me gusta es que estemos en una relación sana. Y eso es algo que de verdad se lo deseo a todas las que me están mirando para allá, ¿no? Algunos te han llamado la Shakira peruana, ¿no? Porque dicen las mujeres no lloran, ahora facturan. Y dicen que estarías facturando con tu sumi personal, mencionando a los ex. Qué bueno que me nombras eso, ¿sabes? Porque a mí me da mucha risa algo. Yo les pregunto a las personas, señora, explíquenme cómo facturo. O sea, me dicen, ¿cómo? Señora, díganme para pasar mi factura, ¿no? Este show lo escribí, yo escribí este libro en el 2019. El último ex que está dentro de este show, que habla sobre, está basado, es mi último ex de hace 14, 13 años. Entonces, hermano. Y facturo con eso, claro, pero tengo que trabajar. Y el trabajo de algo que es arte. A ver, te digo, escríbete un stand-up. Claro, señora. ¿Y en algún momento, un próximo stand-up, podrías incluir a Julián? No, no, no. Descartado. No, no, no. Justamente porque uno tiene que saber, por salud mental y por mantener las relaciones, las relaciones que necesitas mantener de una forma mucho más armoniosa como las de padres, creo que tienes que sacrificar otras. Y yo ahora estoy contenta, trabajando sola. Es un reto inmenso, inmenso el haber decidido abrir mi productora, el haber dicho, bueno, vamos a aventurarnos a grabar esta película y hacer tripas. Vamos, vamos, que se puede. Bueno, viendo ahorita las declaraciones de Gida, conversábamos con Berito y me cuenta que hace dos años que le entrevistó, precisamente le contó que había escrito ese libro, ¿verdad? Y que quería hacerlo en obra, ¿sí o no, este Berito? Así que Berito testifica o asevera que lo que está diciendo es verdad, es verdad. Así que chequen su entrevista en su canal de YouTube, así que para que vean, ahí está. Y la siento mucho más tranquila. Así que qué bueno por ti, Gida, de verdad. ¡Gracias!